Muy bien, siendo las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 25. El día de hoy vamos a tocar los temas que corresponden a la semana. Es una semana que tiene eventos importantes que se pueden predecir, eventos que no necesariamente se pueden predecir, ya lo vamos a ver durante el transcurso de la reunión. En primer lugar, vamos a proceder a pasar lista. Por favor, señorita secretaria. Ingeniero Carlos Salar, Cobro Año, encargado del despacho de alcaldía. Presente. Señora Rosana Rafa Bustamante, en representación del doctor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briceño Pomar. Presente. Señorita Ilia León Gutiérrez. Comandante PNP y de Alfonso Raúl Moncada Baglieto. Presente. Mayor PNP, Vladimir Aguilar Tinoco. Presente. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor Fernando Carrera Sarabia. Presente. Señor Juan Carlos Campo Secle. Mayor Martín García Mesones. Presente. En representación. Señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Hay con el señor teniente. Muy bien. Vamos entonces a darle la palabra al señor Juan Briceño para que haga lectura de los temas que vamos a tratar. Sí, ingeniero. La semana pasada se recibieron los encargos de justamente planificar en todo este mes, estamos en la parte más operativa que de diseño de normativo o de planificación a largo plazo por razones obvias. Todos los eventos a los cuales fuimos requeridos y realizamos las coordinaciones con los comisarios, como el plantón móvil, todo el tema de Renuévate y todas las actividades que hubieron se llevaron a cabo en el distrito sin novedad. También se está terminando de planificar para la ejecución de los operativos sobre los puntos de microcomercialización de drogas. Y se está culminando también, se piensa tener reuniones la semana que viene con los comerciantes para terminar de confeccionar el informe final sobre la evaluación del plan piloto del cierre diagonal los cuatro fines de semana que se efectuaron. Para ponerlo a consideración del despacho de alcaldía y para tomar la decisión de la pertinencia o no de que esto continúe. Para esta semana hemos ya sostenido reuniones de coordinación para los eventos principales que empiezan el día de hoy con la ceremonia que va a haber en el Parque Leóncio Prado. El día de mañana que tenemos el desfile pasacalle y desfile cívico. Por la mañana, por la tarde tenemos la procesión de la Virgen del Carmen y también al mismo tiempo la ceremonia del Rosario de la Paz en Tarata. Y el día domingo tenemos el Corzo de Buón. Esas son las principales actividades, están hechos los planes operativos, el personal está designado, pero de todas maneras tenemos que hacer los recorridos de última hora porque se la surgen imprevista. También a esto se suma una posibilidad de que como todos somos conscientes cada vez que hay partidos de la selección peruana y se obtienen éxitos, uno de los puntos más importantes de celebración que tienen los hinchas es el óvalo de Miraflores. Entonces para eso se está también coordinando para la ejecución de un dispositivo especial a partir de las 4 de la tarde del día sábado, teniendo en consideración los resultados que se puedan obtener. Eso es todo lo que se ha trabajado la semana, señor alcalde. Y quería, si me permite, también dar cuenta de una intervención conjunta que se ha realizado entre la Policía Nacional, pero en este caso participaron las dos comisarías en el operativo y personal de Serenazgo y de la videocámara, que culminó con la intervención y captura de un vehículo en cuyo interior viajaban dos personas que han sido sindicados como los que realizaban o venían realizando asaltos a mano armada en toda la zona de los malecones, especialmente a turistas. Ya han sido intervenidos, el vehículo ha sido puesto a disposición de las autoridades pertinentes y se realizó esta intervención con bastante hecho. Sí, quería preguntarle si la herramienta más importante en esta captura ha sido las cámaras de seguridad, ¿esa ha sido la clave, digamos, para el éxito de esta captura? Dos cosas, ingeniero. En primer lugar, el hecho importantísimo que los agraviados hayan puesto su denuncia a pesar de que tenían que regresarse a sus países de origen y todo. Al dejar constancia del hecho y hacernos conocer las características, permitió que si la central de cámaras se diera la revisión de todos los videos de los días posteriores y de los días anteriores y se logró identificar un vehículo con las características similares a las que nos decían. En dos oportunidades más se identificó su presencia en el lugar, también por las cámaras. Lo que pasa es que solo fue de pasada, no se le pudo capturar. Hasta el día de la intervención en los cuales se coordinó con todas las unidades policiales, se hizo un diseño y empleando 11 de nuestras cámaras se les pudo hacer el seguimiento y se les logró capturar. Es decir, una intervención preponderante, como le digo, todo partió del llamado que venimos haciendo tanto desde la Policía Nacional como desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que los vecinos, los agraviados, denuncien los hechos por muy simples que crean ellos o por muy que no tengan importancia, para nosotros nos sirve justamente para tomar este tipo de medidas que después redunden en beneficio de todos los vecinos. Nos quedan dos lecciones aprendidas de esto. Fomentar que la gente que es agraviada denuncie, hacer una campaña, porque el éxito de esto tiene que traer de alguna manera una reflexión. Hay muchas personas que son víctimas de asaltos o de robos y no se dan el trabajo o simplemente ya no quieren saber más del tema para olvidar si pasar la página no denuncian. Entonces yo creo que es importante hacer una campaña, ya verán sin qué magnitud, fomentando a que la gente denuncie cuando estos hechos ocurran. Y lo otro es reforzar siempre, pensar cómo podremos aprovechar y explotar al máximo las cámaras y los monitores que tenemos. Tanto las cámaras antiguas, las cámaras nuevas, todas en su conjunto son los ojos prácticamente de la ciudad donde podemos observar lo que está pasando y siempre pensar en reforzar, ver las formas y proyectos para las mejoras que puedan darse el próximo año en cuanto a cámaras se refiere, porque definitivamente es una herramienta indispensable ahora. Eso es todo, señor, para rendir cuenta. Muy bien. Quisiera darle la palabra al comandante y al mayor comisario de Miraflores si tienen algo que informar. Ingeniero, buenos días. Con relación a la intervención que comentó hace un momento el señor Coronel, es cierto que fue un éxito la captura, pero hubiera sido mucho mejor si hubiéramos tenido más elementos de juicio para poner a esas personas algo más de prueba, no en su contra. Pero por lo demás sí se puso a disposición de la autoridad. Una sola cosa muy breve para anunciar, ya está dispuesto todo el servicio para tanto el desfile del día de mañana como para el curso de WON, se están comprometiendo el día de mañana al 100% del personal de la comisaría de Miraflores y para el día del curso tenemos comprometido de todas las unidades mil efectivos policiales para este curso, por la importancia. Y también es bueno de repente hacer el comentario que existe la predisposición de la Policía Nacional, sobre todo de tránsito, de realizar una capacitación al personal de serenazgo en las actividades referentes a tránsito. En algunos lugares donde están presentes, ellos puedan, con una cierta orientación, una formación que les dé el tránsito, realizar alguna función de apoyo, indicándoles hasta dónde pueden llegar y sería muy provechoso tanto para la población como para todos los que circulan por este distrito. Está pendiente la respuesta. ¿Tiene fecha para...? No, depende de la coordinación que se haga. Eso es todo. Buenos días. Para conocimientos de todos nosotros, esta semana voy a juramentar el nuevo comité cívico de la comisaría. Integrantes son personas vecinos notables del distrito, de la zona de San Antonio. Vamos a tener apoyo por parte de todos los señores, tanto en lo que es el aparato logístico, lo que es mantenimiento y quizás hasta una ampliación de la capacidad operativa en el sentido de que nos van a apoyar con vehículos y motocicletas. Muy probable, entre el miércoles y jueves, ya vamos a tener un nuevo integrante del comité cívico. Eso va a ayudar a que nosotros, en la parte operativa, tengamos mejor proyección de servicios hacia la colectividad. Por otro lado, exhortamos nuevamente a los vecinos, como se indicó hace un momento, continuar con las denuncias. Es muy importante que se denuncien los hechos, porque existen intervenciones y a falta de denuncia, pues nosotros carecemos de los elementos necesarios como para poder hacer la denuncia penal de estos intervenidos. Gracias. Muy bien. No sé si tiene algo que informar. Por el lado del representante de la comisaría, del lado turismo. Se vienen realizando diariamente... Buenos días, antes de que todo, ingeniero. Constantemente venimos realizando coordinaciones con la gerencia de seguridad ciudadana en lo que se refiere a la seguridad de los turistas. Al respecto, ha dado muy buenos resultados. La tasa delincuencial ha disminuido bastante y las coordinaciones son permanentes. Coincido con mis colegas en convocar a la cultura de la denuncia. Es importante, porque ello permite a la policía realizar unas investigaciones más precisas, tener mayor material para poder denunciar los hechos. Gracias. Sí, la señora, por favor. Buenos días, señor Teniente Alcalde, compañeros del comité. En la anterior reunión que tuvimos estuvo presente el señor Gino Costa, en la que nos ha manifestado de que hay un incremento de delincuencia en cuanto a robos de casas, de autos, autopartes. Y bueno, conversando con las juntas de la comisaría y con los vecinos, me dicen, señora Sería, que se debe pedir al señor alcalde, como hace años atrás lo habíamos hecho, que nuestra policía nacional estuviera patrullando en las calles. Nosotros queremos a nuestra policía en las calles. Me dicen, hace años atrás ya tuvimos, cuando la municipalidad tomaba a los policías de su tiempo franco para que pudieran trabajar en nuestra municipalidad. Y para ver si de esa manera no también podríamos colaborar con la seguridad. Al respecto, creo que el señor Juan Miceño tiene un punto que aclarar. Sí, señora Carmela, señor ingeniero. No quiero parecer reiterativo con este tema, pero todos conocemos que han habido problemas de disponibilidad de recursos para tomar ciertas acciones. Y eso está restringido, pero tenemos ya el ofrecimiento que a partir del mes de agosto, si no me equivoco, acá está, que ya tenemos un poco más de recursos disponibles, vamos a incrementar el patrullaje. Hemos tratado de suplir esa carencia de captación de efectivos en sus días libres, con el patrullaje integrado que se ha implementado con las dos comisarías que nos permite tener entre siete y ocho efectivos por turno de forma permanente durante las 24 horas del día, que no es ni el ideal ni mucho menos, pero es lo que estamos consiguiendo hasta el momento a partir, si no me equivoco, como me han dicho, a partir de finales de agosto, y ya vamos a tener disponibilidad de recursos para incrementar el número de efectivos policiales a los cuales se contratan, que lógicamente tienen la prioridad las dos comisarías, porque son personas que conocen el sector, conocen el distrito, conocen el movimiento, conocen la problemática, y sobre todo que conocen a los vecinos. Pero eso sí está previsto, lo que no hemos podido es implementarlo hasta ahora por falta de recursos. Para tranquilidad, la señora Aide, digamos los vecinos que ella representa, coincidimos con el planteamiento, pensamos que es lo ideal, y cuando salvemos estas restricciones, vamos a ir poco a poco implementándolo, porque entendemos que definitivamente, mientras más recorridos tengamos, intensifiquemos la presencia, porque en realidad esto es disuasivo, basta que esté la presencia de la policía, la presencia del serenazgo, en las calles, eso va a disuadir a cualquiera que quiera cometer un delito, un robo. Entonces, cuando salvemos esta restricción, estamos apuntando a ese objetivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene algo que agregar, señora? Eso es lo que tenía que informar. Muy bien. Por favor, el señor representante del Cuerpo de Bomberos, ¿tiene algo que informar? ¿No ha habido ningún incidente que informar algo en el distrito? Bueno, días, no, más bien agradecer por el apoyo que están brindando, ya que una de nuestras unidades, digamos, también por los años que tiene, que nuestra escala telescópica tuvo problemas, y la municipalidad de apoyo, ¿no? El día de ayer, digamos, se puso en servicio nuevamente y es un poco agradecer eso, ¿no? Y el día domingo ya está coordinado, digamos, participar en el curso también con nuestras unidades, como usualmente siempre se hace. Eso es todo. Sí, quería preguntarle si tengo entendido que los talleres de la municipalidad, los talleres mecánicos, están brindando apoyo constante para las unidades de los bomberos de la compañía 28. Sí, efectivamente, desde el comienzo del año, digamos, o finales del año pasado, lamentablemente tuvimos un accidente con alguna de nuestras unidades y en realidad la reparación casi total corrió por cuenta de la municipalidad, estuvimos muy agradecidos por eso y hace algunas semanas nuestra unidad de escala telescópica, que es una unidad importante, sobre todo para el distrito donde estamos, dejó de funcionar, porque obviamente ya la unidad es del año 80. Entonces, sí, los mismos mecánicos inclusive se acercan a la compañía, digamos, como para ver y solucionar los problemas que pueda tener, ¿no? Así que por eso estamos agradecidos. Sí, es importante que no duden en llamarnos cada vez que tengan un problema mecánico en sus unidades. Hemos visto en varias oportunidades los problemas, somos conscientes de que las unidades no son de última generación y tienen problemas de mantenimiento y por otro lado, las dificultades económicas por las que atraviesan en general el cuerpo de bomberos, por lo tanto, cada vez que ustedes requieran apoyo mediante el taller para hacer una revisión, un mantenimiento a sus unidades y tener las operativas y en óptimas condiciones, no duden en comunicarlo y utilizar estos talleres que realmente están para servir a la comunidad también, ¿no? Bien, quisiera llamar al señor Carrera, si tiene algo que informar. Ingeniero Larco, encargado de la alcaldía, tengo usted buenos días, hermanos todos. Si bien es cierto, estamos en un mes bastante complicado y como hemos escuchado al coronel Briseño en su reporte, tenemos un fin de semana bastante cargado. La preocupación de los delegados vecinales son tres. La primera es si hay un plan de contingencia, está muy bien, está todo planificado, tenemos todo muy bien, confiamos en el coronel Briseño, en el equipo de jefes de área que tienen y sus coordinadores, lo cual resalto porque en una investigación y en una conversación que hemos tenido han sido comisarios y muchos de ellos han trabajado en Miraflores. Eso nos da bastante seguridad, felicitaciones al alcalde y al coronel Briseño por el equipo que tiene. Es el plan de contingencia y si las zonas se quedarían desprotegidas. Sabemos que tenemos el curso de GOM, el desfile escolar. Esto contrae a que obviamente tenemos que apoyar, somos un distrito emblemático, insignia en seguridad ciudadana. Entonces, la preocupación es ello y sobre todo también el tránsito. Es algo bastante problemático, tenemos una escasez de estacionamiento, vamos a cerrar calles, van a venir mucho más visitantes. Tenemos un aproximado de medio millón de visitantes, imagínense ahora con este fin de semana recargado. El otro pedido que quería hacer era sobre la cartilla de seguridad que se esté elaborando. A veces es preferible demorarse un poquito más y llegar a los vecinos con una excelente cartilla de seguridad. Asimismo, a la comisaría de Miraflores, San Antonio, de Turismo. Este es un mes de julio y los que somos de la familia policial conocemos la problemática de julio. Vienen los cobros, los cajeros. ayer inclusive estuve viendo en un programa en el Canal 2 que se presentó el presidente de todo lo que era la asociación de bancos. Sería interesante, no sé, el coronel Briceño, que pudiera venir acá a darnos una charla para que toda la teleaudiencia que nos ve por Miratv esté también informado. Algunos por estos sistemas comerciales no estamos enlazados muy bien en estos canales de televisión. Y para cerrar pido, por favor, el patrullaje, el patrullaje de serenazgo y por el personal de ellos, un poquito mayor de instrucción y seguridad para todos los vecinos. Eso es conmigo todo lo que yo podría reportar y podría informar. Yo quería mencionar ya que este comité está compuesto por la tercera columna que son los vecinos que están representados por usted. Acabamos de mencionar el tema de las denuncias. Quienes deben hacer las denuncias son justamente los vecinos. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que le pedimos que transmita también a que los delegados vecinales comiencen a difundir. Hay muchas formas de difundir cuando queremos comunicar algo. Hay la forma escrita, por ejemplo, sacar una comunicación, hay la forma electrónica, pero una de las más eficientes en nuestro medio es el boca a boca. Y en el caso de los delegados vecinales que tienen llegada y tienen reuniones constantes con los vecinos, deberían tener como una constante repetir, repetir porque no siempre a la primera vez queda grabado, sino hacerlo parte de su cultura, el hecho de que cuando ocurran hechos desagradables las personas sientan como un reflejo automático tengo que ir a denunciar porque tienen que comprender que esto una desgracia o un delito, un robo de los cuales se han sido víctimas les afecta a ellos, pero si no lo denuncian le va a afectar a otros, entonces es no solamente el hecho de denunciar para que quede registrado y probablemente se encuentre al delincuente, pero es también pensar en los demás, entonces yo creo que es algo que tenemos que instaurar una cultura de la denuncia y esto se comienza comunicando una y otra vez reiteradas veces si va a aparecer un boletín en una revista municipal en la web etcétera pero el tema de la cultura como en todas partes cuando queremos generar una cultura de algo es con educación con comunicación entonces yo le pido que lo converse seriamente con los representantes vecinales para que ellos a su vez sean los voceros una última intervención es el mes patrio todos somos peruanos y estamos orgullosos de vivir acá los que no somos un pedido patriótico en estos últimos fines de semana ya se viene trayendo pero en este último fin de semana nosotros tenemos 14 parques tenemos 70 y tantos parques en los cuales 14 izamos el pabellón nacional no sé si se podría hacer el esfuerzo de como se venía haciendo izar el pabellón nacional con el trompetista y renovar estos valores patrios que nosotros hemos tenido una guerra de terrorismo una guerra interna muy pequeña pero por favor yo les pido a ustedes a ver si podría usted señor Alarco conocedor este tema estos fines de semana izar el pabellón nacional con el sonido de la trompeta con una pequeña escolta de seguridad ciudadana que es muy emblemática ese es un pedido encarecido gracias muy buenos días con todo disculpe la tardanza en primer lugar quiero decirle algo acaba de decir usted que los vecinos denuncian yo quisiera por intermedio de usted a la mesa pedir a nuestros señores comisarios que digan que tipo de denuncia pueden hacer los vecinos porque hay varios tipos de denuncia hay ocurrencias policiales de calle entonces indicarle a los vecinos por intermedio de Fernando Carrera que es el presidente de todos los vecinos decirle a ellos cómo es que tienen que hacer eso sería uno de los puntos fundamentales porque muchos vecinos no van si van a la comisaría le niegan le dicen no tienen que ir a la gobernación eso es estamos en un va y ven eso sí yo quisiera que ellos se den una charla a los vecinos indicándoles cuáles son los pasos correspondientes para que ellos puedan hacer y nosotros hacemos estadísticamente la municipalidad va a ser un rastrillaje de lo que está pasando porque yo le digo uno de los casos por decir hay edificios donde alquilan su departamento por habitaciones individuos que vienen están frecuentemente se van o alteran a los demás vecinos y no sabemos si son algunos de estos individuos que están asaltando eso es la preocupación como municipalidad como policía nacional que tiene que verse entonces los vecinos no avisan no dicen entonces estamos viendo algo una inseguridad en ese sentido muchas gracias muy interesante su punto porque efectivamente cuando queremos instaurar o reforzar una cultura en este caso estamos hablando de la cultura de la denuncia lo primero es el ABC así como cuando comenzamos a instalar la cultura bancaria lo primero es saber bueno qué es el banco para qué sirve y qué cosas puedo qué operaciones puedo hacer igual en este tema yo estoy seguro que o el señor Briceño o los señores comisarios podrán darnos en muy pocos minutos el ABC de las denuncias que luego poco a poco se va a reforzar con algunos detalles de cuáles son las características y las diferencias pero ya es una segunda etapa es profundizar en el tema pero yo les voy a dar la palabra para que nos puedan ilustrar rápidamente el esquema de lo que es una denuncia policial y qué se puede denunciar que no corresponde para empezar en orden y para tranquilidad del señor Carrera y de todos los vecinos sobre todo que están siguiéndonos se va a aplicar el plan de contingencia es un plan de contingencia similar al que hemos aplicado en las fechas emblemáticas que nos ha tocado vivir hasta el momento como han sido el tema de la semana santa las elecciones los debates presidenciales en los cuales no se ha descuidado para nada es más se han intensificado el patrullaje en las zonas de domicilios y en las zonas comerciales con los resultados que posteriormente dábamos cuenta aquí en esta misma sesión que la verdad han sido bastante halagadores y lo reflejan las estadísticas integradas en el caso específico del evento del fin de semana de Wong que es el más grande del que implica la mayor utilización de recursos los recursos no afectan absolutamente en nada el patrullaje que se va a realizar en el caso policial específicamente están viniendo otras unidades a apoyar el evento y el personal policial va a continuar con su tarea en el interior en el caso de serenazgo vamos a tener la participación lógica de orientación y apoyo al vecino en las inmediaciones no a nuestro cargo la seguridad porque eso va a estar suficientemente cubierta por la policía nacional y nos vamos a dedicar como hemos hecho en otras oportunidades al patrullaje más intenso sobre todo en las zonas como le repito de domicilios de viviendas y en las zonas comerciales que quedan ese día desguarnecidas porque justo parte de la población se dirige a observar a presenciar el corso entonces en ese aspecto no va a haber ningún inconveniente en el caso del tránsito también la unidad de tránsito sur está a cargo de la parte operativa de los desvíos de los cierres y nuestros efectivos de los inspectores municipales y todo lo que está a cargo de la sugerencia de movilidad urbana sobre todo va a concentrarse en el aspecto previo para evitar de que antes que se inicie el corso se produzcan atascos se produzcan obstrucciones de las vías de circulación y sobre todo a la hora del disloque cuando termina que es que se produce también otro problema que afecta a todos los vecinos entonces ese es el encargo especial ayer hemos tenido ya una de las últimas reuniones de coordinación tanto con los organizadores como con la propia policía que hemos estado coordinando el tema y funcionarios de acá de la municipalidad previendo ese tema aprovecho justamente tiene que ver con lo que dice la 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 señora la señorita León es sobre el tema de la denuncia vamos a incluirlo y justamente a raíz de lo que ha comentado en la cartilla de seguridad vamos a incluir las formas que hay pero en términos generales nosotros tenemos en el caso específico de la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad tenemos la central de alerta miraflores la central de alerta miraflores el teléfono el 313 3773 que funciona a las 24 horas del día hasta disposición de los vecinos simple y llanamente con la llamada telefónica ya queda registrada digamos la acción la situación la irregularidad o el fastidio lo que ocurrió eso eso nos permite y eso automáticamente está registrado en un sistema que no maneja la municipalidad para evitar manipulaciones justamente en los datos estadísticos y queda registrado y automáticamente pasa a integrarse a lo que es el mapa del delito que maneja el distrito y todo entonces es una cosa sumamente ágil sumamente dinámica en el caso policial ahora con la venia del ingeniero le voy a dar el uso de la palabra al comisario de Miraflores para que explique las facilidades que está otorgando la policía nacional también empleando las nuevas tecnologías pero en este caso específico vamos a incluir de todos modos tanto lo policial como lo de la gerencia de seguridad ciudadana en la cartilla con la finalidad de que los vecinos pero al margen de los aspectos formales al margen de si es una ocurrencia una denuncia si es un delito una falta si es penal si es administrativo lo importante es hacer conocer que ha sucedido una acción que consideramos inusual que afecta nuestra seguridad ese solo hecho ese solo hecho ya nos permite mejorar los servicios a todos los que estamos involucrados en el tema entonces al margen que lo vamos a hacer reitero lo que nos interesa es que nos nos proporcionen la información que nos permita mejorar reaccionalizar mejor los recursos escasos que tenemos distribuirlo de la mejor forma posible con respecto al tema del patrullaje y de la mayor instrucción para el personal junto a lo de tránsito que es un ofrecimiento genérico digamos de la policía nacional de la séptima dirección de la territorial de la policía nacional y que estamos nos lo han anunciado en este evento hace dos días lo ha puesto a disposición la policía estamos coordinando ya para hacer para que nuestros serenos vayan a formarse de inmediato que esto implicaría poder colaborar en el aspecto de la agilización del tránsito en las vías entre comillas menores no en las troncales no en las que tiene a su cargo sino en las vías menores como modo de apoyar la labor policial que realizan las unidades de tránsito vamos a participar y activamente pero junto a esto hemos quedado con el comisario en organizar ciclos de capacitación seminarios y el primero de ellos está orientado justamente al tema de patrullaje yo creo que ha estado conversando el señor Carrera con el comisario le ha dicho que íbamos a hacer eso por eso nos ha puesto el tema no pero habíamos dicho que justo lo primero que va a hacer es el patrullaje que hemos quedado que es una cosa que es necesaria la particularidad que va a tener en esto en el caso del distrito es que el seminario taller o seminario lo que se decida hacer va a ser conjunto va a participar personal tanto policial como de de serenazo con la finalidad de integrarlos aún más en las tareas que hay que realizar y que sepa cada uno tenga bien claro y bien definido el rol que le toca desempeñar en cada una de las intervenciones entonces eso es más o menos todo no sé si permite para que el comisario pueda informar de lo gracias justamente para culminar la explicación que hizo nuestro coronel la idea de este seminario o taller es que se integre mucho más el personal que no exista lo que no hay pero puede haber alguna vez por ahí algún celo entonces ya con eso se integra mucho más y el trabajo puede ser más afinado y más productivo para Miraflores con relación a las denuncias quería decirle que curiosamente en la comisaría tenemos diariamente un promedio de unas mil a mil quinientas denuncias que se presentan de las cuales la mayoría son constancias únicamente y hay por lo menos sí unas quinientas que se descartan que no se aceptan porque vienen por cuestiones aparte de domésticas que no son policiales llegan a la comisaría personas que vienen a denunciar que su trabajador no le quiere recibir un dinero para que haga tal comisión cosas que no es policial o vienen a decir que el vecino pone una maceta en la puerta de su casa y no le malogra la vista cosas así entonces hay muchos que vienen a poner unas constancias de que no son policiales pero a su insistencia a veces se colocan y lo que deben denunciar a veces no lo hacen entonces no de repente no tienen muy claro cuáles son las las cosas que deben denunciar pero quería también decirles que vamos a a volver a a poner a disposición de todo porque lo hicimos anteriormente también en este consejo tenemos las comisarías todos tenemos disponible una página una página web de acceso público en la cual hay una la comisaría virtual que se le llama entonces uno entra en la comisaría de su distrito o la que está dentro de su jurisdicción y hace una pre-denuncia que es un hecho que la policía lo toma como como cierto con una única diferencia que eso se imprime y tiene que venir al día siguiente posiblemente a confirmar las cosas que ha dicho por internet totalmente identificadas si no se identifica bueno no se tome en cuenta pero es una forma de hacerlo de inmediato y uno ya tiene una idea o una alerta de lo que está ocurriendo es muy fácil sobre todo para turistas que no tienen mucho tiempo que pueden de repente autorizar a alguien que se presente en su nombre pero es algo que está disponible en la cartilla vamos a colocar todas las las instrucciones ahora se pueden utilizar medios electrónicos y las redes sociales para lo importante es comunicar hay muchas vías y mientras más vías tengamos es mucho mejor tenemos la central telefónica la web y las redes sociales muy bien yo si no hay ningún otro tema adicional solamente quería resaltar ayer estuve reunido con el gerente de obras públicas conversando sobre el plan de mejoramiento vial que se está ya a nivel de plan se está ejecutando se está desarrollando el plan resaltar que ese es un trabajo en conjunto no solamente es la parte de desarrollo urbano la parte de obras públicas sino también los temas de semaforización coordinados con seguridad ciudadana y con la policía ¿no? hacer estos estudios no solamente tiene que ver con el flujo de vehículos sino que con los problemas más habituales que ya los conocemos y ver la forma de solucionarlos ¿no? en estos días que ha estado lloviendo intensamente sabemos perfectamente que el riesgo de accidentes y el riesgo de que ocurran hechos fortuitos que el hecho de tener lluvia en Lima pues es inusual aparecen ocurrencias que no esperábamos he visto que algunos semáforos se afectan ¿no? han tenido problemas o se han quedado intermitentes o simplemente han dejado de funcionar por algunas horas entonces no sé si han detectado eso y que medidas se están tomando para la semaforización que la estamos incluyendo en el plan de mejoramiento vial es decir toda esta red de semáforos se va a mejorar se va a optimizar pero mientras ese plan esté en desarrollo tener mucho cuidado con estas lluvias que afectan y hay cruces por ejemplo Arequipa con Angamos se está produciendo problemas entonces estar muy alerta no sé si han observado y han implementado ya un plan para este tipo de ocurrencias con las lluvias que tenemos tenemos para los 8 puntos críticos tenemos identificados para casos en el distrito de Miraflores para casos de emergencia inmediatamente que sucede algún apagón alguna lluvia algún evento ya la sugerencia de movilidad urbana y seguridad vial inmediatamente refuerza esos puntos porque ya nos ha sucedido un par de veces que se ha ido como usted dice se ha ido la la luz o se han deteriorado de alguna forma los semáforos y ocasionan más bien congestión y en algunos casos riesgo de accidente entonces ya están identificados y lo primero que se hace en ese momento es destinar el personal para que vaya a esos lugares hasta que pase sobre todo en las horas puntas que es cuando más riesgo existe ingeniero ya que hemos hablado de obras públicas quisiera pedirle a la doctora Roxana hay una norma de la 287 he estado caminando por el distrito y ello me permite a mí evaluar un poco de los señores externos no de la gerencia se dio esta normativa para que estén perfectamente uniformados y cuando hablamos de seguridad hablamos de un todo y vi que estas personas de diferentes empresas no están debidamente uniformados eso no nos nos compete a nosotros pedirle a ellos para que nosotros tenemos una visualización quién está trabajando en el distrito cualquiera sea la empresa pero también nos ayuda a la seguridad porque cualquiera puede venir y abrir por un trabajo entonces si nosotros hacemos vigente esta normativa para ellos las tenemos como que decimos castrensemente al margen nos va a ayudar no solamente para tener un distrito ordenado sino una seguridad mejor eso es todo lo estamos tomando nota es una buena sugerencia tener empadronado identificado es un tema de identificación básicamente está muy bien bien nuevamente si hay algún informe o algún comentario adicional si no para dar por terminada la reunión de este comité distrital de seguridad ciudadana número 25 hoy día 15 de julio y próximos a las fechas donde vamos a acelerar las fiestas patrias que seguramente va a ser el tema de la próxima reunión del comité de seguridad ciudadana puesto que hay muchas familias que se ausentan del distrito y hay que estar muy alertas también asimismo hay mucho más turismo probablemente van a haber ferias van a haber actividades que ya serán materia de la próxima reunión si no hay más por el momento entonces damos por concluida la reunión y levantamos esta sesión del comité distrital muy buenos días gracias